Todavía hay una turba en este mundo Todavía hay muchos que gritando están Crucifiquen al Señor, crucifiquen al Señor Y desprecian a quien tanto perdonó Cuantas veces yo también grité con ellos Condenando al amante Salvador Con mi vida al andar, con mi ejemplo quizás Ignorando su divina voluntad Señor, cuán frágil es el corazón Sin ti palpite, grande y sin amor Quisiera más que nunca tu nombre alabar Mostrar tu gloria, tu poder, tu majestad Condúceme de ruego mi Señor Perdóname por tanta transgresión Escuda fiel mi alma con tu clara luz Hazme vivir por ti Jesús Oh Señor, no nos alejes del camino Que tu espíritu nos llene de fervor Que tengamos el valor de seguirte sin temor Hasta vernos junto a ti en tu mansión Somos débiles criaturas que te amamos Peregrinos de tu eterna redención Señor, si es dudoso, si es dudoso Si es dudoso nuestro andar Si es endeble nuestro amar Fortalecenos y apártanos del mal Señor, cuán frágil es el corazón Sin ti palpite, grande y sin amor Quisiera más que nunca tu nombre alabar Mostrar tu gloria, tu poder, tu majestad Condúceme de ruego mi Señor Perdóname por tanta transgresión Escuda fiel mi alma con tu clara luz Hazme vivir por ti Jesús Hazme vivir por ti Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!